No te hagas, yo sé que tú lo sientes tan bien Son tus ganas, mala mía Quería repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuando te di, bebé Yo sé que tú lo sientes tan bien Son tus ganas, mala mía Quería repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuando te di, bebé Te imaginaba y ahora te tengo cerca Todas tus amigas chotearon que tú te acuerdas De aquella noche me siento en un déjà vu Bella que ando a poca luz No te hagas estar envuelta Mami, sigue corriéndome en la máquina Le da todos los días al gin, tiene esta mina Porque me daña la mente Tú eres una demente Aprovecha ahora que los dos estamos de frente Uh, ya tú sabes Si te sientes sola Me llamas pa' darte más Uh, si me das la verde Le llevo en la nave No te hagas, yo sé que tú lo sientes tan bien Son tus ganas, mala mía Quería repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuando te di, bebé Se ve que te gusta cuando de frente A mí te gusta, estudia de suerte Y resulta Pa' llegar a ti ya yo tengo la ruta Entrar en tu viaje, quitarte ese traje Estaba loco por verte A ti es seguro y salvaje Ahora lo que tú vuelves a pasarte es incuidado Aprovecha ahora que los dos estamos de frente Uh, ya tú sabes Si te sientes sola Me llamas pa' darte más Uh, si me das la verde Le llevo en la nave No te hagas, yo sé que tú lo sientes tan bien Son tus ganas, mala mía Quería repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuando te di, bebé El Capitán Chandel Tiny Es que lo que dice ya es John de Mercedes No, no te digo Neon Sixteen No, no te digo